¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático de Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre avance a las obras del Santiago Bernabéu. Estamos a viernes 3 de mayo y vamos a dar una vuelta a los alrededores del Santiago Bernabéu para ver cómo se va preparando todo de cara al partido que se va a disputar aquí mañana frente al Cádiz. Tenemos movimientos en los exteriores del estadio, así que vamos a ir analizando absolutamente todo. E imagino que en el interior ya tendremos fuera el terreno de juego. Hay cosas muy interesantes que contar, así que ya sabes, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Deja un buen me gusta, suscríbete al canal y vamos hacia la zona del fondo. Como podéis ver por aquí ya han ido cerrando todos estos espacios con las armaduras que se siguen utilizando para ir ejecutando esos pilotes, esos muros de contención y demás relativos a las obras de ejecución del parking de paseo a la castellana. Como podéis ver, así tenemos ahora mismo la zona del lateral oeste con este pequeño pasillo para poder transitar por aquí. Veo que han cerrado de nuevo esta zona de aquí a la izquierda donde habían estado quitando en días anteriores los alcorques de los árboles de esta zona del parque que se construyó para el Mundial de España 82. Como podéis ver, así se encuentra esta zona de Castellana y vamos a ver cómo está el fondo norte con esos trabajos de peatonalización para ir terminando las aceras de esa zona del estadio que va a cambiar muchísimo con respecto a lo que había antes de la reforma. Dejamos atrás la zona del lateral oeste, nos vamos aproximando aquí ya al fondo norte, como podéis ver ahí tenemos ya ese tramo de acera finalizado que ya hemos visto en vídeos anteriores. Estos son los sacados que vamos a ir viendo, entre otros, en la parte del fondo norte. Comparad esas aceras con estas que tenemos por aquí, me parecen más bonitas estas. Han retirado ya la estructura de andamios que estaba aquí junto a la esquina de la torre C. No sé si en un futuro volveremos a ver esas estructuras de andamios colocadas en esa zona. Luego en la esquina de la torre B, cuando llegamos al estadio, vamos a ver cómo van avanzando esos trabajos. Y fijaos cómo tenemos estas zonas de acera. Me voy a acercar un poquito más hacia esta esquina de aquí, el cruce de las calles, porque aquí veis que todavía no tenemos colocados los adoquines, pero aquí están avanzando, están trabajando en la colocación de los adoquines para ir generando estas aceras ya definitivas. Ahí tenéis, la zona donde se encuentran las las alcantarillas y demás y podéis ver cómo va quedando esta zona de Rafael Salgado. Mañana para el partido, pues bueno, echaremos un vistazo por aquí, a ver si esto lo han podido dejar terminado durante el día de hoy. Vamos a meternos un poquito por aquí, a ver cómo se encuentra. Mirad, ahí te lo tenéis. Esos trabajos. Vamos a ver cómo se encuentra esta zona de aquí, que las últimas fechas, bueno, ha estado concentrando muchísimos trabajos. Y vamos a avanzar otro poco por aquí, porque se van viendo ya esas zonas con los nuevos acabados de las aceras. Mirad esto. Lo echamos que no viene tráfico ahora por aquí, pero aquí vamos viendo ya cómo va quedando esta zona del fondo norte. Aquí todavía tienen un poquito de hormigón que han echado ahí para cerrar esos huecos de manera provisional, donde irán piezas cortadas a medida. Ahí vais viendo esa acera y entiendo que aquí se están preparando para cubrirlo con algún tipo de tela protectora, como ya hemos visto en anteriores ocasiones, mientras tanto ahí frente a las puertas de acceso en el fondo norte siguen avanzando en el cierre provisional de esas zanjas y de esos bordillos de cara al partido de mañana. Aquí en la zona de acopio de materiales, frente al estadio, la cantidad de palés con bloques de piedra, con adoquines que todavía tienen almacenados. Así que a ver si estos trabajos ahora, en cuanto dé un poquito más de margen el calendario de partidos, van cogiendo velocidad. Ahí voy a ver cómo se encuentra Rafael Salgado. Aquí todavía no se han metido de lleno. Aquí sí que están haciendo esos trabajos provisionales de que era el partido de mañana y siguen instalando los tornos de acceso al estadio, que durante los últimos años hemos estado ahí con personal de seguridad y con pistolas láser para ir leyendo los distintos códigos QR de la central. Vamos a ir bajando por el lateral este, por la Plaza Sagrados Corazones, porque veo que están aquí trabajando en la zona próxima a la puerta de acceso a la tienda oficial, tienda que el Madrid quiere tener la operativa para el próximo miércoles, para la vuelta de semifinales de la Champions League. Vamos a ver si vemos algo que nos llame la atención en esta zona. Esta es la zona de la tienda, que como podéis ver la parte superior han dejado esa zona así con cristalera. A ver si esa parte de arriba también va a ser espacio que pertenezca a esta nueva tienda del Real Madrid aquí en el lateral este. Vamos a echar un vistazo por aquí, a ver qué vemos, a ver si lo tienen tapado o no. Mirad, aquí empezamos ya a ver mobiliario del interior. Las mamparas un poco sucias. A ver, viendo todo ese mobiliario, toda esta zona así de escaparate. Desde aquí ya me parece ver por ahí al fondo el escudo del Real Madrid. Mira, la pantalla allí, tienda oficial Bernabéu. Y, pues bueno, aquí poquito a poco que esto sigue avanzando, probando esas pantallas. Y parece ser que sí que va encaminado todo para tener este espacio listo, no sé si al 100%, pero sí en gran medida para ese próximo encuentro de semifinales frente al Bayern de Madrid. La verdad es que la tienda ya del fondo sur se nos ha quedado un poquito pequeña, así que a seguir avanzando. Fijaos, la gente disfrutando de esta parte del estadio con la zona de entrada al palco de honor. Por cierto, ahí tienen encendidos unos cuantos LEDs de las pantallas. Vamos a echar un vistazo por encima de la valla a ver si nos encontramos algunas sorpresas. En la zona de la Plaza de Sagrados Corazones y en esta parte superior podéis ver fachada muy bonita. Esta del Santiago Bernabéu. Aquí todo tranquilidad ya, todo despejado. De cara al partido de mañana. Y aquí tenéis, pues bueno, este enorme espacio que va a ser la Plaza de Sagrados Corazones, que es una mejora muy importante en relación a lo que teníamos antes. Fijaos ahí, toda esa zona protegida con esos plásticos blancos. Ya sabéis que eso en principio es para, parece ser, instalar un banner LED, como tenemos por encima de las puertas y demás, para señalizar la entrada al Bernabéu Market, que estará justo debajo del estadio y de esta zona de aquí de la plaza. Vamos llegando aquí a la zona frontal ya de la plaza. Aquí veo que todavía no han colocado los paneles estos de embellecedores en la zona de entrada al parking. Y tampoco en esta otra pared aquí de la rampa de acceso. Ahí veis los perfiles metálicos. Así que nada, seguimos esperando a ver esos acabados finales. Nos echamos un vistazo por aquí encima, también, sin grandes novedades, vista muy bonita del estadio. Estamos en la Plaza de Sagrados Corazones, ya sabéis que aquí el miércoles esto tiene que estar a reventar. Pero no solo aquí en la plaza, no os quedéis solo desde esta zona de aquí, que es donde suelen colocar las vallas del perímetro de seguridad de la policía, que la verdad es que lo que se le hace al Real Madrid los recibimientos es una absoluta vergüenza, en comparación con lo que pueden hacer otros aficionados para recibir a sus equipos. Y yo os recomiendo que os pongáis en la zona de la cuesta, de la línea de Concha Espina, hacia arriba, hacia el cruce de Serrano. A ver si conseguimos que pongan las vallas un poquito más metidas. Entiendo que a la gente no le pueda dar malotazos al autobús, pero hombre, que no nos lo pongan a la altura donde están los coches aparcados, ni aquí, pues bueno, con el autobús pasando lejísimos de la gente, porque el miércoles jugamos todos y tenemos que acompañar al equipo y llevarlo en volandas para meternos en una nueva final de la Champions League. Vamos a continuar por el fondo sur y si no encontramos ninguna novedad ya tiraremos directamente hasta la Torre B y desde ahí al interior del estadio. Mirad, aquí en la esquina de la Torre B sí que siguen las torres de andamios, así que ahora en cuanto accedamos al estadio echaremos un vistazo a ver cómo está la cosa, porque sí que mientras estaba en Múnich, John Paul, seguidor y miembro del canal, me mandó imágenes de cómo estaban pintando por dentro la estructura de hormigón y cómo estaban cerrando algunos espacios. Así que creo que vamos a tener cositas interesantes que contar ahora desde el interior del Bernabé. Así que con este bonito y soleado día en Madrid despedimos el recorrido exterior y nos vamos al interior del Bernabé a ver cómo está cambiando, cómo se está transformando el Santiago Bernabé, que por cierto, mañana sábado podríamos ser campeones de liga. Y aquí estamos amigos, un día más interior del Santiago Bernabé viviendo la puesta a punto del estadio para ese partido de mañana frente al Cádiz, donde, como decía, esperemos que nos podamos proclamar ya campeones de liga, aunque lo verdaderamente importante viene el próximo miércoles, donde el Santiago Bernabé debe ser una fiesta animando a nuestros jugadores para tratar de alcanzar una nueva final de la Champions League. Vamos a analizar todo lo que ha ido ocurriendo en el estadio durante estos últimos días, porque como ya sabéis, esta pasasemana tuvimos el primer evento, el primer concierto, tras la reforma del estadio, como podéis observar, ya han repuesto prácticamente todos los asientos en su sitio, por lo menos aquí en las localidades del fondo norte ya lucen todos completamente instalados, se está procediendo ahora mismo a esos trabajos de limpieza. Bueno, fijaos ahí, en esa zona más próxima al córner noreste, todavía están terminando de instalar los asientos, los últimos que falta poder volver a colocar para darle normalidad a ese tramo de grada. Ya sabéis que durante los eventos, los conciertos en los que se vaya a requerir y tengamos que utilizar el espacio de la losa hormigón, la pista, necesitas tener esas vías de evacuación más amplias para evacuar no solo los sectores adyacentes, sino también todo el público que se encuentra en la losa hormigón y por eso se generan esos espacios más amplios en algunos de los vomitorios. Esto es totalmente normal, ya ocurre en otros estadios, también de reciente construcción, sin ir más lejos en el Tottenham Stadium hay imágenes en las que se generan esas vías más anchas para poder salir y evacuar la pista, así que no es ningún drama. Estamos viendo la zona del graderío en el fondo norte, primer y segundo anfiteatro, ya tenemos las cámaras instalándose en algunos puntos e instaladas en otras para los tiros de televisión del partido de mañana. Fijaos también los pasillos de acceso a los sectores en el fondo norte con esas luces de evacuación, luego veremos como ya en algunos puntos del segundo anfiteatro ya están instaladas, y en lo que respecta al tercer y cuarto anfiteatro, pues bueno, sin novedades en el frente con respecto a partidos anteriores, videomarcador funcionando, esto entiendo que mañana en el partido frente al Cádiz veremos nuevas animaciones y veremos unas prestaciones mejores a las que ya hemos podido ver en otras ocasiones, sobre todo en relación a lo que vimos en el partido frente al FC Barcelona en el Clásico, donde la gente salió muy contenta de más, pero fue una apuesta a punto muy austera del videomarcador, con imágenes estáticas, sí que es verdad que teníamos imágenes del partido, pero ya os adelanto que todo eso va a mejorar progresivamente, sobre todo con el foco puesto en el partido de este próximo miércoles frente al Bayern de Múnich. Estaremos muy atentos a ver si mañana tenemos novedades relacionadas con el videomarcador. Vamos a echar un vistazo rápido a esa parte superior del estadio, ahí ya sabéis que irá a un futuro restaurante de sushi, también se anuncia, por cierto, y tendréis vídeo en el canal, la apertura del Sky Bar que está sobre nuestras cabezas aquí en Castellana para el partido de la última jornada frente al Real Betis Balompié. Así que bueno, poquito a poco todos los espacios del estadio que se van preparando para ir abriendo sus puertas. Echamos un vistazo a las gradas del lateral este, aquí ya os decía que no había grandes novedades, aquí ya habíamos visto la instalación de esas luces de balizamiento en los sectores inferiores, esto ya estuvo funcionando en el partido frente al, o sea, en el concierto, perdón. Ahí tenemos las del primer anfiteatro y aquí en el segundo anfiteatro del lateral este, en esos dos niveles en los que tenemos partidos el segundo anfiteatro, también han colocado ya esas luces de balizamiento en los distintos tramos de escaleras. Ahí vais viendo cómo se encuentra todo, ahí vais viendo también los trabajos de colocación de las cámaras para la retransmisión del partido mañana. Y si nos fijamos en niveles superiores, tercer y cuarto anfiteatro, no vemos que se hayan ido ejecutando todavía de momento la instalación de esos elementos, que no tienen que tardar en aparecer porque para el concierto de Taylor Swift tienen que estar instalados, o deberían estar instalados, en la totalidad del estadio. Ahí estamos viendo el graderío del tercer y cuarto anfiteatro, la zona de prensa que es enorme y que mayoritariamente está vacía durante los partidos, sobre todo de liga, y que ya sabéis que ese espacio computa para el aforo del estadio en los partidos, ¿vale? Normalmente está vacía, así que ahí nos lastra un poquito, estaría bien que el club encontrase la manera, la forma de utilizar, yo que sé, alguno de estos sectores por aquí, a lo mejor los más laterales, para poder ajustar más el aforo del estadio y poder adaptarlo en función de la expectación que levante cada evento. Ahí estáis viendo, videomarcador funcionando, el césped que tiene una pinta tremenda, muy, muy buena pinta del césped, aunque si acercamos el zoom, pues bueno, seguimos viendo en algunas zonas esa diferencia de tonalidad de la junta de las bandejas. Bueno, en esa parte donde no han retirado las, donde sí que han retirado, perdón, las tiras para las guías de ir cortando el césped, en la parte del fondo sur está algo más corregido que en esta zona central, donde sí que vemos un amarillo, o sea, un verde un poquito más amarillento, ¿no? Justo en la zona de unión entre las bandejas. Es algo que se terminará ajustando con el tiempo, ¿vale? Lo importante es que el césped tiene muy buen aspecto y esperemos que esté en las mejores condiciones, sobre todo para el partido del próximo miércoles contra el Bayern de Múnich, donde, por cierto, pues bueno, ya empiezo a ver aquí a algunos aficionados con la camiseta del Bayern. Ahí les podéis ver. Partido contra el Bayern de Múnich, que a pesar de que nos jugamos el pase a la final en casa, y creo que eso debería suponer un plus para el equipo, el Bayern es un equipo muy, muy parecido al Real Madrid, que no se achanta ante grandes escenarios, ante partidos complicados como el que va a haber que sufrir aquí el próximo miércoles. Y de hecho, pues bueno, todos tenemos en la memoria ese partido frente al verde Múnich que perdimos en penaltis y que esperemos que, bueno, que no vuelva a producirse nunca más. Creo que es la única vez que el Real Madrid no ha perdido una eliminatoria en el Bernabéu, jugando como local, evidentemente, y trayendo un resultado de victoria o empate. Así que nada, a apretar el miércoles desde la previa, tanto fuera como en el interior del estadio. Vamos a ver cómo siguen ahí trabajando. En la reposición de los asientos, ¿vale? Se ve perfectamente ahí el pasillo de la grada abatible. Y ahí a la derecha todavía queda alguna de esas vallas de seguridad que se colocaron para perimetrar esa zona que estaba habilitada como salida de emergencia en el primer concierto que se llevó a cabo en el estadio para la realización de ese primer concierto, ¿vale? Ahí estamos viendo en la parte inferior cómo tiene la lámpara trabajando en la zona del fondo sur. Mirad aquí también cómo van colocando esos ventiladores para controlar la humedad y la temperatura de la capa superficial de las bandejas del terreno de juego. Ya tenemos los cuatro ventiladores dispuestos a ambos lados del terreno de juego, dos en el lateral este y dos en el lateral oeste. Estos días ha estado tapado el túnel de vestuarios con unos plásticos y la zona de los banquillos, pero de momento parece ser que ahí en el interior se sigue viendo esos vinilos de dudoso gusto estético. A mí no me gustan nada. Ya sabéis que luego toda esa zona será una zona cristalada con unas vistas tremendas desde el área VIP de la parte inferior del túnel de vestuario. Ahí tenemos otro de esos ventiladores que comentábamos y uno más que está ubicado en esta zona de aquí del lateral oeste, zona de la gran animación. Siguen las pruebas en la U televisiva y como podéis ver en los niveles superiores en el segundo anfiteatro no han colocado de momento esas luces de balizamiento, tampoco en el tercer anfiteatro que estáis viendo ahí, así que nada, son trabajos que tendremos que ir viendo durante los próximos días. No sé muy bien qué es esto de aquí, que tienen suspendido, hay varios puntos a lo largo de la estructura del biomarcador donde tienen colgando esto, no sé si son focos de iluminación, son bolsas con herramientas tal vez, tienen ahí esos arneses de seguridad, pero es que esto está colgado en distintos puntos del estadio. Aquí también lo tenemos, si sabéis qué es, podríais ponerlo en los comentarios, además está distribuido como de manera regular a lo largo de la estructura, tenemos aquí más cerca ya del fondo norte, aquí ocurre exactamente lo mismo. Son como unas bolsas, no hay unas fundas, no sé. Y estoy tratando de fijarme si en la zona del fondo norte también lo tenemos o en la zona del lateral este, que creo que no. Creo que no tenemos por ahí colgando esto, así que nada, mañana saldremos de duda para ver si tiene algún tipo de utilidad a cara del partido o si por el contrario pues no se va a terminar de utilizar. Lo que sí que me estoy dando cuenta es que no tenemos ahora mismo Spider-Cam, ¿vale? No hay colgada, no está colgada la Spider-Cam en ningún lado, los anclajes por donde pasan los cables son esos que estáis viendo ahí arriba y de momento no vemos nada. Es una pieza muy muy pequeñita, que la veis ahí debajo de la viga blanca. Ah, pues mira, por ahí yo creo que sí que pasa el cable y el cable es esa línea ahí que vemos justo por delante del videomarcador, ¿vale? Eso no es ningún defecto en el videomarcador, es que tenemos un cable justo por delante que cuelga de esto de aquí y si nos vamos al fondo norte, creo que ocurre exactamente lo mismo. Fijaos, sí, ahí arriba si os hago zoom podéis ver el anclaje en la parte inferior, ¿vale? Se ve que sí que pasa el cable muy muy finito y por ahí justo en vertical va cayendo y da esa sensación de que parece que hay algún tipo de tira LED que no funciona bien, pero no hay ningún problema. Ya estamos viendo videomarcador 360 grados en funcionamiento, como os decía antes, pues bueno, con muchas ganas de ver cómo luce mañana, a ver si tenemos nuevas animaciones, nuevos anuncios y, pues bueno, seguimos disfrutando de este elemento que nos va a entretener bastante a todos los asistentes al estadio. Cubierta retráctil cerrada con los cojines entre las cerchas inflados, mañana una vez más cubierta del estadio Santiago Bernabéu completamente cerrada para la disputa del partido de liga y recordemos como noticia que siempre preguntáis y demás y esto ya se ha desvelado, sí que va a haber segundo anillo LED en el frontal del tercer anfiteatro, en esta zona donde vemos ahí los carteles de Real Madrid, todo eso va a terminar siendo un anillo LED como hemos tenido en la parte inferior y además también hay que decir que se espera que puedan comenzar los trabajos de instalación de ese segundo anillo LED en cuanto acabe la temporada durante este próximo verano, así que a ver si vamos a seguir entretenidos con nuevos trabajos de mejora en el interior del Bernabéu. Vamos a hacer un repasito de cerca, si os parece, al terreno de juego, luego tomaremos también imágenes desde la zona del fondo sur en tribuna, ahí podéis ver como todavía se mantienen esas cuerdas que utilizan como guía para poder cortar el césped, están haciendo trabajos en la zona del área pequeña del fondo sur. Si alguien sabe qué es lo que están haciendo con esa herramienta, también que lo ponga en comentarios. Fijaos que también tenemos ahí a gente metida en las zonas de las arquetas de registro, en esas estructuras metálicas perimetrales al terreno de juego, a las bandejas de césped retráctil, y fijaos que están haciendo pruebas de encendido de las tomas de red, porque las bandejas también cuentan con sistema de riego incorporado, no solo se riegan en el interior del hipogeo. Por cierto, esto lo han colocado, pero todavía no está encendido. Podéis ver las hélices del ventilador de momento apagadas. Vuelven a encender, van a ir probando, yo creo que las tomas de red, que todas las conexiones están correctamente hechas, porque, aunque no lo veamos, por ahí debajo, sobre todo en los fondos, están las conexiones para las bandejas, y no descartéis que hay alguien por ahí abajo metido. Bueno, están todas las arquetas de registro, ahora mismo que yo veo por aquí, tapadas, a excepción de las del fondo sur, donde antes sí que veíamos a una persona ahí asomada, ahí podéis ver la arqueta de registro destapada, y también fijaos, pues cuando tienen ahí preparadas esas máquinas para cortar el césped, y terminar con esta mitad oeste del terreno de juego, porque parece que ya han estado dándole caña a la parte más próxima a Padre Damián. También trabajos de limpieza en esa parte del lateral oeste, en los asientos, que poco a poco se van extendiendo por toda esta zona del lateral. Y ahí podéis ver cómo se va disponiendo todo para el partido de mañana, y la verdad es que, pues bueno, el Madrid mañana sí gana su partido, y el Barça no podría proclamarse como campeón de liga, y es una pena, pues bueno, que la liga no cuide este tipo de cosas, mañana si el Madrid sale campeón, o sea, si el Madrid sale campeón y gana su partido aquí, o hace lo mismo que el Barça, pues no vamos a poder celebrar la afición ni el equipo sobre el terreno de juego. Va a tocar esperar a que transcurra ese partido entre el Barça y el Girona. La verdad es que, pues bueno, luego te preguntas por qué consideramos que la Premier League es mejor competición, es un producto mucho más atractivo para el espectador, porque se cuidan ese tipo de detalles, y pues bueno, pues es una pena que no se tenga en cuenta esto. El Real Madrid, pues bueno, no podrá celebrar ese título de liga con la afición en en las gradas. También ya os digo que el título de la liga, creo que se ha competido, hay que ganarlo siempre que se pueda, pero para mí, como afición al Real Madrid, os digo que me llena muchísimo más el partido del miércoles contra el Bayern de Múnich y la posibilidad de poder entrar en una nueva final de la Copa de Europa, que como os dije anteriormente en el vídeo, os animo a que vengáis a la previa, a que abarroteéis los alrededores del Santiago Bernabéu, que recibáis al autobús en Avenida Concha Espina y la Plaza de Sagrados Corazones. Si es Avenida Concha Espina en la cuesta hacia la calle Serrano, mejor, tenemos que obligar a que la policía pues vea que hay mucha gente más de la esperada y tengan que ir modificando ese cordón de seguridad con respecto al autobús y cedan un poquito ante la presión de la gente para poder recibir y apoyar al equipo como se merece, pues mucho más cerca del autobús. Mirad desde dentro de la torre B cómo vamos viendo esos espacios, ¿vale? cómo se ha ido panelando toda esa zona de estructura, como ya luce de manera homogénea, como se le ha dado esa manita de pintura, de hecho también luego lo veremos desde arriba por ahí el hormigón parece ser que tiene un color, por lo menos un aspecto, una apariencia mucho más limpio, ahora lo veremos desde niveles superiores. Aquí en la esquina de la torre B podéis ver, bueno, esos acabados mucho más bonitos, mucho más limpio, fijaos cómo han pintado esto de aquí que antes se veía sucio, también cómo han ido pintando, aunque falta ahí esa parte de las costillas de hormigón, se ve perfectamente esa mano de pintura que evidentemente, pues bueno, quita toda esa suciedad que tenía acumulada el hormigón durante todo este tiempo y todavía mantienen los andamios y demás porque si os fijáis por ahí entre la estructura de andamios tienen ahí esos perfiles metálicos que son los que sirven para ir panelando toda esa zona, ir poniéndolo de manera homogénea, aquí tienen los paneles a la espera de ser instalados, así que esto entiendo que es lo mismo que se ha llevado a cabo en el fondo norte en la esquina de la torre C y se va a ir replicando a lo largo del estadio para ir dándole ese mejor acabado y una estructura mucho más limpia, es que no hay color, no hay diferencia, vamos, la diferencia es brutal, de hecho voy a utilizar estas imágenes para compararlo con otras zonas, bueno, con esta misma zona meses anteriores donde la gente se va a las manos a la cabeza, creo que incluso Mundo Deportivo le robó un vídeo a Maribel de Jesús para sacar esto aquí fuera de contexto, el bufón este, el bufonazo este de Neme Jordi también pues lo utilizó y evidentemente pues bueno, ya os decía yo que tranquilidad, que eso no iba a quedar así y como podéis ver, bueno, mucho, mucho más limpio y mejor acabado. Y por aquí en la zona del lateral oeste fijaos como se está pintando ya de gris la totalidad de la estructura de la Viga Museo. Ahí vais viendo como vamos perdiendo de vista el color blanco, ahí lo tenéis, todavía falta por pintar todo este tramo frontal que da hacia Paseo de la Castellana, pero sin lugar a duda pues bueno, grandísimas noticias las que empiezan a llegar por aquí y ya veréis qué cambio sustancial va a pegar toda esta zona cuando lo veamos por fuera desde Paseo de la de la Castellana. Ahí como podéis ver, pues bueno, la estructura que poquito a poco se va pintando de gris oscuro y que enmascara muchísimo ese contraste tan brutal que había al ver a través de esa zona de la piel envolvente en Castellana ¿por qué está esta zona de aquí con las lamas más separadas que en la parte inferior? Porque aquí encima de la Viga Museo tenemos una terraza que por cierto habrá que hacer vídeo pronto para que veáis cómo van avanzando los trabajos y quieren que tenga entrada de luz natural ahí arriba. Así que vamos a ir viendo cómo quedan esos trabajos de pintura primero. ¿Veis? Hormigón sucio acabados así un poquito pues todavía de ser una zona de obra y esto no se va a quedar así ¿vale? Tranquilidad aquí con restos de algún tipo de aislante de haber hecho alguna perforación ¿vale? Esto no va a quedar así y a estas zonas se les irá dando un acabado para que vayan quedando como esto de aquí. ¿Veis? qué limpito y qué bien queda qué diferencia fijaos aquí el hormigón el tratamiento que le habían dado aquí al hormigón ha quedado muy muy limpio ¿eh? Así que nada espero que os vayáis quedando más tranquilos con estos acabados y todavía falta el tema este de la de la iluminación exterior entre la fachada actual y y esta parte trasera de las lamas proyección de imágenes y también acabados en las galerías interiores del estadio y aquí vais viendo a lo largo del lateral oeste cómo van avanzando esos trabajos de limpieza de los que hablábamos antes ahí asiento por asiento fila por fila y así vemos el terreno de juego desde esta posición de tribuna del del fondo sur donde mañana esperemos ser campeones de liga y sobre todo lo más importante donde el miércoles frente al Bayern de Múnich en un partido durísimo pues vamos a tener que ganarnos el pase a lo que esperemos sea una nueva final de la Champions League y nada más amigos hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado interesante mañana más contenido sobre la previa del partido del Madrid sobre actualidad sobre novedades que se puedan dar en el estadio así que ya sabes déjame un buen me gusta suscríbete al canal activa las notificaciones y si quieres apoyar un poquito más puedes hacerte miembro premium de Fanatico Real Madrid o también adquirir algunos de los productos que se han ido mostrando a lo largo del vídeo de hoy que son de la tienda del canal nos vemos muy pronto amigos un saludo y a la Madrid hasta la próxima ¡Gracias!